Gracias. 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 Soy, además, abogado. Estoy en la cátedra de Historia del Derecho. Voy a tener a cargo la unidad número 11 y la número 13, este jueves y el próximo jueves. Pero antes de entrar al tema, me gustaría gastar un minuto para decirles que esta situación que hace más de un año complica la educación de ustedes. ¿Sí? Por varias razones. Las razones que ustedes les son obvias, pero hay otras razones que las clases directas o presenciales establecen una relación y un contexto que estos audios dejan mucho que desear. Aunque son útiles, pero son escasos. Yo hice dos carreras, les estaba diciendo, y concurrí a la Facultad de Humanidades. Concurrí también a la Facultad de Derecho. Tuve muchos profesores. No voy a hablar ni bien ni mal de ellos, pero sí, bien sí voy a hablar, pero muchos de ellos tenían serias dificultades a veces con la expresión de los conceptos y no eran muy didácticos. Me imagino lo que debe ser para ustedes en esta situación. ¿Cuántos plomos deben aguantarse por acá? Por lo tanto, mi idea es que la atención de una persona no llega a una hora. Así que voy a tratar de ser sintético. Si algo va a pecar mi clase, es de un poco del resumen para que ustedes puedan comprender lo esencial y no tenerlos más de una hora porque sería agotador y algunos me van a clavar la fotito y se van a ir a hacer otra cosa. Bien, vamos a empezar por el tema. El tema hoy son las revoluciones burguesas. Hay un pensador que se llama Michel Foucault, que murió en el siglo XX, a fines del siglo XX, que escribió un libro que se llama Historia de la locura. En ese libro dice que el hombre tiene 200 años. Esta incógnita la voy a tratar de develar al final de esta charla, que va a ser eso, va a ser una charla y ustedes al final si me pueden hacer las preguntas mejor. Si no se aguantan, háganmela ahora. Pero como les decía, este pensador dice que el hombre tiene 200 años y eso es producto porque el mundo nuestro tiene 200 años. Este mundo, el mundo moderno, el mundo contemporáneo, es producto de una doble revolución. Eri Hoshman definió como doble revolución. Una revolución económica, que es la revolución industrial del siglo XVIII, y las revoluciones burguesas, que se dieron la mayoría de ellas en el siglo XVIII. Y dentro de esas revoluciones vamos a ver tres que tienen y no tienen que ver con nosotros. La revolución, vamos a ver la revolución inglesa, que no tenemos una tradición con el derecho anglosajón, pero es una revolución que se hizo en el siglo XVII y es una revolución que no deja una constitución. Ustedes saben bien que en Inglaterra hoy el derecho inglés no tiene una constitución. Es extraño que una revolución se haya hecho y no haya establecido sobre el escritorio una constitución escrita. Bueno, los ingleses tienen esas particularidades. La segunda revolución que vamos a ver es la revolución francesa. Vamos a ver el proceso levemente de la revolución, pero con la que tenemos una tradición ideológica con esa revolución. Porque todos los hombres de la independencia, de principios del siglo XIX, son los que asumieron esos hechos y esas ideas de Rousseau, de Voltaire, de Montesquieu, el contrato social, el espíritu de las leyes, la enciclopedia. Esa revolución tiene más que ver con nuestra tradición cultural. Por último, vamos a ver la revolución norteamericana. que un autor, se llama Tuyo Alperindongui, es el autor más brillante que tuvo la Argentina de historia, murió hace unos años, escribe para historiadores y escribe en difícil encima. Así que, después, quiero que me digan al final que les dejé varias cosas en la página de la cátedra, les puse un video, pero no es para escucharlo todo, porque es terrible. El historiador, que es brillante, ha reescrito la historia argentina, dice que los hombres que hicieron la independencia tenían miedo de esta revolución. Eso también lo vamos a tratar de develar al final, porque el hombre, los hombres de la Revolución de Mayo, que no es la Revolución de Mayo un proceso de una semana. Lo vamos a ver a la Revolución como un proceso de 10 años. La unidad número 13 trata de eso, de la Revolución de Mayo de 1810 a 1820. Vamos a ver por qué estos hombres le temían al modelo de la Revolución norteamericana. Bien, vamos a dar comienzo a la Revolución inglesa. Y si vamos a hablar de la Revolución inglesa, vamos a tener que tomar un antecedente antes de entrar. Un antecedente del siglo XII, del siglo XIII, del siglo XI, que son... Uno tiende a pensar que el monarca de la Edad Media era un monarca absolutista, y cae en un error. Lo que menos hay en la Edad Media es un monarca absolutista. El absolutismo es una característica del siglo XVI, XVII y XVIII, no de la Edad Media. En la Edad Media, el monarca era un primus inter pares. Era un primero entre los iguales. Pero en Inglaterra, vamos a ver que era más igual que primus. ¿Por qué? Porque en el año 1214, Juan, el rey de Inglaterra, quería recuperar unas tierras que había perdido en Francia, en Normandía, y impuso a los nobles una serie de impuestos para llevar adelante la guerra. Los nobles, por supuesto, estallaron, se rebelaron, y le hicieron firmar a Juan un documento que es conocido como la Carta Magna. ¿Qué es la Carta Magna? El límite al poder real. Y hay una cláusula, que es la cláusula 39. En esa cláusula, si mal no recuerdo, dice que cualquier hombre que vaya a ser detenido, lo tiene que hacer a través de una orden judicial y con una justa causa. Como una ley, quisieron decir. Es un documento de 1215 muy interesante. Muere Juan, le sucede a su hijo, Enrique, y no intenta cumplir con esta carta. Se firma una segunda Carta Magna, y es la Carta Magna que conocemos. Hoy la Carta Magna no está en vigencia. ¿Pero qué significa la Carta Magna? La reducción del poder real. Y si el rey, en la Edad Media, o entrada en la modernidad, era un primus inter pares en Inglaterra, lo era menos en Inglaterra. Esa idea de la Carta Magna y de que el rey tenía un poder muy pequeño, hay que tenerla presente antes de ingresar a la Revolución Inglesa. La Revolución Inglesa tiene la característica de ser un siglo antes del siglo XVIII. En el 1603 fallece la reina Ana, no deja sucesión, y el Parlamento elige una casa nueva, que es la Casa de los Estuardos, y coloca en el trono a Jacobo I. Jacobo I tiene una tendencia absolutista, y entra en conflicto con el Parlamento, pero muere en muy poco tiempo y le sucede a su hijo, Carlos I. Este sí realmente mantenía una idea muy concentrada del poder real, tocó con el Parlamento, quiso imponer el anglicanismo, y un líder, conocido en ese entonces como Cromwell, llevó adelante en el 1649 una revolución, que venció al ejército real, y lo decapitó, y se estableció como una república, que la llamamos república por llamarla, pero era una dictadura. Tal es así que la burguesía naval que lo apoyó, la burguesía inicial de Inglaterra, ve que pronto a pronto se empieza a radicalizar, y su hijo también, con un favor puritano pocas veces visto, y en breve lo abandona. Ejecutan al rey, hacen una república, entre comillas, y se radicalizan. Tal es así que la burguesía vuelve sobre sus pasos y restaura la monarquía. Los estuardos vuelven con Carlos II, que hace aparentemente un reinado moderado, pero viene su hijo, Jacobo II, que entra otra vez en disputa con el Parlamento, que quiere anular la Cámara de los Lores y gobernar con la Cámara de los Comunes, entra en conflicto y llegan a un acuerdo. Ese acuerdo es la renuncia del rey, ya no lo matan, asume su yerno, como Guillermo de Orange, como Guillermo III, en 1789, y ese mismo año, firman la Declaración de los Derechos. ¿Qué es la Declaración de los Derechos? Son las obligaciones que tiene el rey y el Parlamento, y el límite que se ponen a su poder. Quiere decir que la Declaración de los Derechos para los ingleses es la transformación de la monarquía en una monarquía parlamentaria que dura hasta ahora. Esta es la revolución. A ese año, 1689, se lo dio en llamar la gloriosa revolución. A partir de ahí, tenemos el derecho anglosajón, que no está basado en ninguna constitución, tiene algunas leyes, los conflictos se resuelven a través de la jurisprudencia, de la doctrina y de la costumbre. No existe nada más. Nosotros, los hispanoamericanos, no tenemos esa tradición. Pero es interesante que esta revolución se haya realizado en el siglo XVII. Y queda ahí. Pero queda como un hecho consumado y como un hecho que es posible realizar una revolución. La burguesía asume el poder. Es decir, la burguesía comprende que puede hacer un hecho extremo, terrible, como sacrificar a un rey, lo que eso significa para la época, y conservar el poder y gobernar. Algo está pasando ahí. Bueno, esta es la primera revolución. La segunda revolución, que ya tiene que ver ideológicamente más con nosotros, por Rousseau, por Vortel, por Montesquieu, que ellos fueron los que minaron el ancien régime, el antiguo régimen, el feudalismo francés fue socavado por estas ideas. Pero no hay solamente ideas. Siempre hay otros hechos. Y son hechos económicos. Francia, a fines del siglo XVIII, está pasando una crisis económica pocas veces vista, iniciada por la inflación, el aumento de los elementos materiales de la comida, especialmente el trigo. Nosotros lo tenemos que tener presente. La mayor revolución se haya iniciado por un hecho inflacionario. No tenemos que olvidar eso. Porque la inflación en nuestra historia tiene mucho que ver. El rey, Luis XVI, en 1789, se debía preguntar cómo salgo de esto. Y llama en su auxilio a los estados nacionales. ¿Qué son los estados nacionales? Los cuerpos poderosos de Francia. La nobleza, el clero y el tercer estado. Tercer estado y la burguesía. Se reúnen y cada uno tiene la misma cantidad de miembros. Vamos a suponer que la nobleza tenía 100 diputados, el clero 100 diputados y el tercer estado 100 diputados. ¿Cuál era la idea del rey? Salir con impuestos. ¿A quiénes iban a agravar con impuestos? A la burguesía. Entonces, 200 votaban contra 100. La burguesía, el tercer estado, pide la duplicación de los diputados. Se le niega. Por lo tanto, el 7 de junio de 1789, fecha que se recuerda como la toma de la bastilla, se sublevan. Se toman ese edificio simbólico. Y a partir de ahí, los estados nacionales se convierten en la asamblea nacional que va a dictar una constitución. La constitución de 1791 y la declaración del hombre y el ciudadano dan por tierra con todos los derechos feudales y transforman la monarquía en una monarquía constitucional. Ahora, Luis XVI gobierna con un parlamento. Esto provoca una serie de conflictos en los territorios o en los países que limitan con Francia. Especialmente Rusia y Austria envían sus ejércitos en auxilio del rey y atacar a esta asamblea. El rey intenta escapar, es apresado y esa monarquía constitucional ya deja de existir y se transforma en república. Porque ya el rey no quiere participar de este juego y al no tener al ejecutivo, ya gobierna la asamblea y esa asamblea ya es una república. Y tiene la suerte esta asamblea, aún así con todos los conflictos que tenía, que derrota militarmente en la batalla de Balmy a Prusia y a Austria, dos ejércitos temibles en Europa, y los derrota. Ya había un militar dando vuelta y pintado un poco de triunfalismo, lo primero que hace es ejecutar al rey, al rey, a la reina y todo lo que eso significa. Esta república va a tener una asamblea donde va a haber dos partidos políticos, por lo menos dos, para simplificarlo. Los jacobinos, aquellos de un pensamiento extremo como Robespierre, Dantón, que desembocan su política en el terror rojo. Y los girondinos, que aparentemente eran más conservadores cuando les toca gobernar, terminan en el terror blanco. En poco tiempo, Francia se convierte en una anarquía donde todos son asesinados, aguillotinados o ajusticiados. Por lo tanto, la asamblea dicta una constitución en 1795. Puede escribir a esos, puede escribir esos, son jacobinos y girondinos. Y en 1795 esa asamblea se da cuenta que no puede gobernar. Y dicta una constitución donde elige un ejecutivo, que es el directorio. Y adivinen quién aparece en ese directorio. Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte que en pocos años, ¿sí? En pocos años se hace de ese ejecutivo, lo transforma en un consulado. Dicta una constitución, la constitución del año 10, donde ese consulado lo hace hereditario. Y en 1804, dicta otra nueva constitución, la constitución del año 12, donde se transforma en emperador. O sea, la revolución francesa se transforma en un imperio. Que quiere dominar el resto de Europa y derrotar a dos enemigos. A Inglaterra y a Rusia. Primero ocupa todos los territorios que le son limítrofes. Austria, Prusia, Portugal. Pasa por España. La ocupa. Son estos prisioneros Carlos IV, el rey de España, y su hijo Fernando VII. Enviado aparentemente a un burdel en París. Según la prisión que recibieron. Y invadieron por mar a Inglaterra y tienen una gran derrota, que es en Traspargar. Y ahí Napoleón comprende que quizás no pueda vencer militarmente a Inglaterra, pero sí la quiere vencer económicamente. Y establece un bloqueo continental, tal ocupar casi toda Europa, establece un bloqueo continental contra el comercio inglés que tenía una revolución industrial en marcha. Esto es muy importante, porque a causa de este bloqueo, los ingleses se verán privados de los mercados que necesitaban su revolución industrial. Y adivinen dónde lo van a buscar el 1806 y el 1807. Sí, lo adivinaron. Al río de la Plata. Ahí fueron. Este hecho es muy importante para nosotros. Y tiene una consecuencia muy importante que duró hasta casi el siglo XX, que la próxima clase la vamos a ver. Perdón, profesor. Buenas tardes. Si mal no tengo entendido, durante el imperio de Napoleón en España, se lo designa, digamos por la fuerza, al hermano, en lugar de Fernando VII. En esto la razón, a José I, a José Buenaparte. O José I, que tenía otro apodo bastante más desagradable. Sí, Pepe Botella. Y ahí nacen las famosas juntas de resistencia. Por eso la Junta de Mayo es una especie de defensa de Fernando Serrano contra las juntas que ocupaban este instante. Bueno, técnicamente estábamos defendiendo, por decirlo de alguna corva, a un río que estaba preso. Supuestamente preso, pero... O hipotéticamente preso. Sí, eso es lo que iba a ser la Revolución de Mayo. Pero yo hablaba del bloqueo continental, que la consecuencia del bloqueo continental, lo que tiene para nosotros, es que el río de la Plata se va a militarizar. Piensen en el siglo, a principios del siglo XVIII, el río de la Plata. Y piensen en una familia. Piensen en los varones, no piensen en las mujeres. La familia, eran familias porque tenían hijos varones, las chicas mujeres disminuían a la familia. Lamento decirlo, pero era así. Y estos hijos varones, los mejores iban al comercio. Los que no eran tan brillantes, los mandaban a la abogacía o los mandaban al clero. Y aquellos que eran la oveja negra de la familia, lo mandaban a las milicias. Por eso, si ustedes ven el zorro, el sargento García, el río de la Plata tenía un fuerte con el sargento García. Cuando llegaron los ingleses, en Buenos Aires se encontraron al sargento García. Eso, con estas dos invasiones, va a cambiar totalmente. Va a haber un ejército realmente profesional. Y eso va a durar por todo el siglo XIX. No por casualidad. Nuestra ciudad se llama General Corredón. La vecina se llama General Alvarado. General Balcarce. General Pirán. Es decir, vamos a tener la influencia de toda esta gente durante todo el siglo XIX. Pero vuelvo a Francia. Este bloqueo continental tiene éxito, pero a Napoleón se le ocurre invadir Rusia y el clima le pasa una mala falta. Y tiene una gran derrota. Y fracasa y vuelve a Francia. Y en 1814, es derrotado totalmente. Tiene unos 100 días de un segundo gobierno. Y hasta que es descargado a la isla de Elba. Acá hay otro dato importante. 1814. Es clave para la Revolución de Mayo. Ustedes piensen. El Moreno no, porque Moreno muere ya entrado en 1811. Pero en Castelli, en Montagudo, en Belgrano. Y toda esa gente que pensaba construir un mundo de revoluciones burguesas. Un mundo de repúblicas. El líder que encabezaba estas revoluciones burguesas, Napoleón, es derrotado. Y vuelven las monarquías. Se restaura los Borbones en Francia y en España. Quiere decir que 1814, para nuestra revolución, es un hecho profundo, clave y serio. Que va a definir varias cosas que vamos a ver en la próxima clase. Pero lo importante acá, que es la derrota de Napoleón. Y nos dejó un modelo de revolución que nosotros vamos a tomar. Nuestra constitución y nuestra cultura está impregnada del modelo francés. De Rousseau, de Volper. Es decir, no por casualidad Moreno es el traductor del contrato social. No por casualidad. Este modelo es el que vamos a tomar nosotros. Vamos a pasar a la última revolución. Es la revolución norteamericana. A ver cómo voy con la obra. Bien. La revolución norteamericana comienza siendo una revolución local. Una revolución donde las colonias se quejan por los impuestos que la metrópole le impone. Lo tal es así. En 1774 se forma el primer congreso continental donde estas 13 colonias prometen mantener esta voluntad de resistencia. No solo esta voluntad de resistencia. Designan al año siguiente a un general de los ejércitos a Washington. Y que ese general comienza a hacer una alianza con España y con Francia. Por lo tanto, este conflicto, que era un conflicto local, se transforma en un conflicto internacional. donde vemos jugando a los borbones franceses y españoles aliados contra Inglaterra, contra sus colonias. Es así que la guerra se desarrolla en el continente y en el mar. Y termina con la victoria de las 13 colonias y con el Tratado de París de 1783. En ese Tratado de París, las 13 colonias son independientes. Ahí tenemos el problema. Que las 13 colonias estaban unidas por apenas un hilo muy delgado que llamaban la confederación. Y que recibía críticas, lluvia de críticas, profundas críticas, diciendo que la confederación era lo peor que tenían en su historia. Porque había dos circunstancias que ellos querían atender y la confederación no atendía. La primera circunstancia era la administración. Es decir, ¿cómo administramos las 13 colonias? La confederación no da respuesta. Pero lo otro que era muy importante para los Estados Unidos, para estas 13 colonias, era el oeste. El oeste estaba vacío, según ellos, y había que conquistarlo y apoderarse antes que viniera otro. Bueno, para eso tenemos que tener algo. Y las críticas a la confederación venían especialmente de Nueva York, de tres diarios. Donde había un nombre en cada uno de ellos. Uno era Hamilton, otro a Madison y otro a Shea. Escribieron una cantidad de artículos. Pero estos artículos fueron reunidos, 83 de ellos, en un libro que se llamó El Federalista. Ahí vamos a ver las críticas que estos tres hombres le hacían a la confederación. ¿Qué decía Hamilton? Señores, necesitamos un poder nacional. Necesitamos un poder federal. Que se imponga ante todos estos estados, porque es muy lindo la autonomía, pero terminamos en una anarquía. Madison decía, este gobierno federal nacional también va a respetar los gobiernos locales, las provincias. Y Shea decía, el gobierno federal es un freno para el populismo. En 1789, las 13 colonias, con toda esta crítica, se reúnen en Filadelfia. No hay problema. Ahí le estoy contestando a Carlos. Se reúnen en Filadelfia. ¿Y qué es lo que hacen en Filadelfia? Discuten. Y hay dos posturas claves en Filadelfia. Las posturas de los estados grandes, como Virginia. ¿Qué decían los estados grandes? Es necesario un poder nacional grande, fuerte y tripartito. Tripartito porque poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Pero el poder legislativo debe ser bicameral y de acuerdo a la cantidad de personas que tiene cada estado. Es decir, a mayor cantidad de personas, mayor diputado. Eso era lo que decían los estados grandes. Y además decían, nosotros, ante el gobierno federal, lo único que queremos es un juramento. Queremos obedecerlo con un juramento. Nada más. Los estados pequeños, los estados pequeños, con New Jersey, plantearon, dicen, ustedes con esto van a quedarse con 300 diputados y nosotros con dos. Vamos a hacer otro postulado. Vamos a hacer un plan distinto. Sí, es necesario un gobierno nacional. Fuerte. Tripartito. Poder ejecutivo, poder judicial y poder legislativo. Pero el poder legislativo tiene que ser con diputados y senadores iguales en todos los estados. Quiere decir que, si Virginia tiene 10 diputados, Nueva Jersey también tiene que tener 10 diputados. Y otra cosa, los estados no tienen que hacer un juramento. Tienen que obedecer la ley federal porque la ley federal es superior. No es un juramento. Esas eran las dos posturas en Filadelfia. Y se ve que había un masa en el medio, por la ancha venida del medio, tenía un masista, que combinó, hizo una combinación de estas dos posturas. Y sacó la constitución norteamericana de 1789. Se transformó la confederación en una federación. Se unió estas dos ideas de cada una de las partes. ¿Y qué es lo que hizo? Bueno, dijo, hicimos un poder ejecutivo nacional fuerte. ¿Y dónde está esa fortaleza? Bueno, el poder ejecutivo está compuesto por un presidente, por un vice y por sus ministros. Se encargan de los poderes delegados de las provincias, como la economía, la moneda, la decían ellos, las relaciones exteriores, el ejército. Por otro lado, un poder legislativo bicameral, donde los diputados sean de acuerdo a la cantidad de habitantes que tenga el Estado. Pero los senadores serán por números iguales, como es nuestra constitución. Nuestra constitución, ustedes ven, los diputados, son elegidos por cierta cantidad, por cierto número de habitantes. Por eso, Buenos Aires tiene más que Santa Cruz. Pero los senadores, por Buenos Aires, son tres. Y por Santa Cruz, son tres también, como el resto de las provincias. Así fue la bicameral de la constitución de los Estados Unidos que copiamos. Esa parte la hemos copiado. Y un poder judicial, el tercer poder, es un poder judicial, como una corte suprema que impone la ley federal. Que impone la ley federal. Por las normas y por la fuerza. Y es además, la última interpretación que se hace de las normas constitucionales. Quiere decir que si había un conflicto entre dos personas, entre dos personas y un Estado, entre dos Estados, o entre dos poderes, el último que resolvía el poder, el último que resolvía el conflicto, era el poder judicial. Este es la columna vertebral del derecho norteamérica. La que nosotros copiamos. Pero ¿qué decía Tuglal Prindangui? ¿Qué era lo que había de temor? Bueno, se lo voy a sintetizar en un libro que se escribió en esa época, que se llama, que lo escribió Alexander de Tocqueville, que se llama La Democracia en América. Los revolucionarios hispanos americanos le temían al modelo inglés, no por lo federal, sino por lo democrático. Porque cuando Castelli, cuando Montiagudo, cuando Belgrano, fueron al norte, y quisieron tener el apoyo de los terratenientes, y hablaron con las personas que habitaban en el lugar, le hablaron de igualdad. Los terratenientes los llamaron a Belgrano y me dijeron, me es más fácil apoyar a los godos. Yo tengo que convivir con esta gente al que vos le decís que son iguales a mí. No son iguales ni en su patrimonio, ni en su color, ni en su cultura. Hay mucha diferencia entre ellos. Por lo tanto, la revolución se hace en nuestras tierras, pero encuentra, aún en los propios revolucionarios, aún en aquellos que lo van a apoyar, límites. Límites en esa democracia y en esa igualdad. No es por casualidad que estemos discutiendo hoy el sistema democrático nuestro, las reglas nuestras. A eso los revolucionarios del siglo XIX nuestro le tenían temor. Bien. Vamos ahora al principio de lo que hablamos. Estas revoluciones burguesas, este proceso de revolución, creó este mundo. Este mundo. Y dejó varias consecuencias. ¿Sí? Y uno puede ver esas consecuencias y eso, y lo sobresaliente de estas revoluciones. Primero, creó una sociedad basada en el dinero. Las clases sociales nuestras se definen por la riqueza. No son ya una sociedad estamental como era la sociedad feudal. Hay una película, si ustedes la pueden ver en Netflix, que se llama El tigre blanco, donde un hindú, donde todavía subsiste esta sociedad de castas. Es interesante, la voy a espolear un poquitito, la parte final. Es interesante lo que dice el protagonista al final. Dice que el siglo XXI, dice, es el fin del hombre blanco. A lo sumo le queda una generación. El futuro se escribe en dos colores, en amarillo y el marrón, el chino y el musulmán. Pero yo, el protagonista, dice, yo no soy como mis antiguos empresarios, como mis antiguos colegas. Yo soy un hombre que trata a la gente no como siervos, sino como trabajadores a las cuales le pago un salario. Esto lo está diciendo un hindú en el siglo XXI que dice que va a tomar el poder. Esto fue lo que hicieron las revoluciones burguesas en el siglo XVIII. Cambiaron esta sociedad. Fíjense, un hindú en una película está diciendo esto. Vamos a tomar el mundo y acá esto ocurrió en Europa en el siglo XVIII, en América en el siglo XVIII. Fíjense lo que cambiaron, lo que produjo esta revolución burguesa. Cambió la sociedad. Segundo, este es el primer efecto. El segundo efecto que tuvo es que impulsó el capitalismo. El capitalismo ya venía desarrollándose, pero tomó un nuevo impulso y creó la división internacional de trabajo. Regiones productivas. Y dos regiones productivas muy importantes. El norte con una más con más tecnología y el sur productora de materias perines. El tercer efecto importante que hizo fue que estas regiones para comunicarse entre sí dejaron de ser de pertenecer a un imperio como colonia y se transformaron en estados nacionales. Le dio la herramienta política y administrativa para convertirse en un ente jurídico. Los estados surgen los estados nacionales. La cuarta consecuencia es la razón es la razón de Descartes también. La razón. Vamos a llamarla la razón iluminista. La razón distinta a la de Descartes pero la razón al fin. Y lo voy a tratar de dar como un ejemplo. en el siglo XVIII la razón era el elemento clave para entender el mundo. Y eso lo pone sobre la mesa un intelectual que es Newton. Voy a ser un poco infantil en el ejemplo. Newton cuando estaba en el manzano y se le cae la manzana y el fruto en su cabeza se levanta y dice señores la naturaleza puede ser cognosible a través de la razón. Yo descubrí una ley que tiene esa naturaleza. Ese mundo natural está inscrito en leyes racionales. Se puede describir y lo podemos tomar a través de la razón. Yo vi una sola ley la ley de la gravedad está lleno de leyes pero ese mundo natural se corresponde también con el mundo social. Los Newton sociales fueron Montesquieu, Rousseau, Voltaire y esa gente pensaba que hablaba con verdad, con ciencia y con certeza y describió la sociedad como si fuese un objeto científico al cual podía sacarle verdades absolutas. Y una cosa son las matemáticas y otra cosa es el hombre. Cuando uno está en una ciencia con un hombre con el hombre puede tener verdades aproximadas pero no certezas absolutas. Pero estas personas actuaron como si hubiera una certeza absoluta y esto es el surgimiento del pensamiento liberal durante el siglo XVIII y XIX. Estuvo tres corrientes sobresalientes y que actuaron sobre nuestro país de una forma importantísima. La primera de ellas la ilustración la segunda la ilustración ¿qué fue lo que hizo? Destruyó el edificio monárquico. El romanticismo con Alberti ¿qué hizo? Edificó el Estado y el positivismo a fin del siglo XIX con ingenieros ¿qué fue lo que hizo? El progreso. El liberalismo se impuso una corriente de pensamiento liberal donde las personas creían que el día de mañana iba a ser mejor íbamos a tener mayor cantidad de riquezas menos pobreza íbamos a ser más libres más felices y había un progreso ascendente tecnológico algunas cosas fueron ciertas algunas cosas se lograron y lo que no se logró llegó a tener un conflicto muy serio en el siglo XX eso es el liberalismo y por último una consecuencia muy grande que es fruto de estas revoluciones burguesas es el paradigma que impuso el paradigma que impuso la nueva realidad o como quieran llamarlo ustedes con palabras actuales la nueva normalidad diría Axel se terminó la normalidad tenemos una nueva normalidad con la burguesía tenemos un nuevo paradigma y ¿qué es ese paradigma? volvemos a Michel Foucault el hombre tiene 200 años y eso nos lleva a pensar en un libro que en esa época ya era muy conocido y hacía furor era Romeo y Julieta Romeo y Julieta fue escrito por Shakespeare y resurge en el siglo XVIII como una literatura fantástica ¿y qué nos decía Romeo y Julieta? todo el mundo conoce esa historia y más nosotros somos Romeo y Julieta somos tal Romeo y Julieta que no lo podemos ver porque lo tenemos en la piel ¿por qué? porque Romeo y Julieta se emplenó tanto en nuestras ideas que es natural ustedes y yo fuimos educados y criados y nos hemos desarrollado en la idea de que nuestros padres no quieren nos educaron para el bien crecimos estudiamos y nos indicaron los valores y entre esos valores nos dijeron el día de mañana vos te vas a enamorar te vas a casar y vas a tener hijos vas a desarrollar y un día vas a perecer es cierto eso sí ahora hay algo que no es natural ahí y qué es lo que no es natural y que nosotros lo ponemos como natural y que antes no existía que tiene nada más que 200 años que para casarnos y tener hijos tenemos que enamorarnos ese Romeo y Julieta en el siglo X en el siglo V en el siglo VII antes de Cristo no existía no existía el amor sí por supuesto que existía el amor pero el amor no era condición para casarse esa condición para casarse es el mundo moderno es el nuestro mundo eso antes no estaba y por qué porque los estamentos no lo permitían la gente se reproducía con sus iguales el hijo de carpintero se reproducía con la hija de carpintero y tenía que decir se enamoraba qué sé yo de la reina pero con el cual se reproducía y se casaba era con la hija del carpintero el hijo del noble con la hija del noble no había un cruce de de estamento a estamento eso lo hizo nuestra sociedad este hombre que hoy nosotros somos este Romeo y Julieta esto tiene recién 200 años si hoy viniera un extraterrestre y se nos plantara ante nosotros seguramente sería más parecido al griego al romano al medio que a nosotros son muy distintos que esa gente nuestros 200 años hicieron de nosotros un mundo muy distinto es el mundo del consumo y ese es el mundo burgués y estas son las burguesías y esta burguesía incluyó mucho nosotros pero muchísimo la anglosajona con muy poco desde va a influir desde otro lado la francesa y la norteamericana esas revoluciones crearon este mundo ustedes van a ver ustedes van a ver en en la unidad 11 de la de la cátedra ahí hay unos enlaces hay un enlace de Turio Alperín que dura una hora no lo escuchen si alguien se atreve a escucharlo vea los últimos cinco minutos porque me va a terminar odiando hay un relato de las revoluciones burguesas y creo que es un chico que habla un lenguaje más más cercano a ustedes que se los puse como enlace véanlo hasta la mitad después de la mitad ya no se ve más después le puse una una película muy vieja muy vieja como yo este que es Danton que es la revolución francesa aquel que tenga gusto de verla la puede ver pero si hay un artículo que escribí que seguramente va a tener algunos errores que se llama revoluciones burguesas de ese artículo necesito que lo lean y contesten dos preguntas dos preguntas anoten las preguntas están para para anotar ¿sí? bueno la primera pregunta es sintetizar sintetizar la revolución inglesa francesa y norteamericana y la segunda pregunta sintetizar la revolución sintetizar la revolución inglesa francesa y norteamericana hagan el resumen que ustedes quieran hagan un cuadro sinóptico un mapa conceptual lo que a ustedes les parezca reduzcan reduzcan lo que yo escribí y la segunda pregunta ¿cuáles son las consecuencias de las revoluciones burguesas? ¿cuáles son las consecuencias de las revoluciones burguesas? de esta unidad de esta unidad estas son dos posibles preguntas que puedo hacer en el examen ¿se entiende? ¿sí? ¿estamos claros? no necesito que me la entreguen no necesito nada simplemente que si la quieren ir haciendo ¿cuál es la consecuencia de de las revoluciones burguesas? ¿cuáles son las consecuencias de las revoluciones burguesas? ¿podrías volver a repetir el nombre de la película que no lo vi yo en el campo? Danton Danton es con Gerard Depardieu otro viejo también pero de joven era un muy buen actor ¿no puede escribir porque no escucho muy bien? ¿no puede escribir en el chat el nombre de la película? Danton Danton a ver Danton 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 Robert Spire y Danton son dos dos personajes de los jacobinos que se odiaban y se querían y uno termina matando al otro y el otro le dice a mi muerte a mi muerte sigue la tuya y pasó eso pasó eso bueno pero eso es la revolución francesa ¿tengan estas dos preguntas presentes? ¿sí? porque en el examen yo voy a hacer si yo tengo dos unidades y tengo que hacer algunas preguntas de estas unidades voy a hacer cualquiera de estas dos ¿sí? las consecuencias de las revoluciones o póngame sinteticen el proceso de la revolución norteamericana punto así la consecuencia de las revoluciones burguesas ¿no? sí, profes super claro bueno las revoluciones burguesas los acabamos de dar son tres las que nosotros vemos inglesa francesa y norteamericana ¿sí? bien ¿alguna pregunta tienen ustedes algo alguien quiere hacer algún tipo de pregunta? algo que no se haya entendido o que lo ha dicho yo también quiero preguntar algo ¿ah sí? por favor vamos primero la señorita por favor profe yo cuando estaba tomando nota cuando nombró a las corrientes significativas que dijo el romanticismo que edificó el Estado positivismo progreso y me falta una porque nombró bueno tres el liberalismo el liberalismo tiene una influencia sobresaliente en nuestra historia especialmente en el siglo XIX ¿sí? y tiene tres corrientes y le voy a decir desde el punto de vista cronológico primero la ilustración la ilustración cuyos pensadores fueron Belgrano Montiagudo Castelli Moreno etcétera etcétera tuvieron la función de destruir el edificio colonial destruyeron la estructura jurídica colonial la segunda corriente que se da a mitad del siglo XIX más o menos con la generación del 37 que era el Verdi el romanticismo es el ideólogo de construir el Estado Nacional de edificar el Estado y por último el positivismo que significa la fe ciega en la ciencia y está visto por Agustín García José Ingeniero Canet le dieron el progreso a la Argentina marcaron el progreso económico de la Argentina de ese siglo que fue fantástico que fue fantástico para este grupo de personas perfecto muchas gracias me quería hacer una pregunta de nada Carla alguien que me quería hacer una pregunta sobre Napoleón le quería preguntar el tiempo que estuvo en el imperio que formó en Francia cuánto tiempo estuvo bien si no sé tal vez no va sí yo sé que influye en la revolución en la revolución de nuestro de nuestro país o sea que Napoleón haya estado en Francia influye cuando comienza la revolución francesa comienza con un mecanismo normal donde van pasando hechos extremos pero cuando llega la república con los girondinos con los jacobinos con Robespierre Danton se vuelve una anarquía y una serie de asesinatos donde todos se mataban entre sí la burguesía francesa la naciente burguesía francesa queda espantada ante eso tal es así que Danton es considerado el primer socialista roto Marx antes de Marx que intentó llevar la revolución hacia una revolución del proletariado o campesinado y la burguesía francesa perdón hemos entendido que el proceso de girondinos y jacobinos no recuerdo exactamente bien entre cual de los dos estuvo Robespierre y fue conocido como el reinado del terror sí el terror rojo el terror rojo el terror rojo exactamente sí era de los jacobinos y cuando vinieron los girondinos que eran así bueno vamos a venir nosotros más sereno inauguraron el terror blanco el terror de la derecha exacto tal es así que la llegada de Napoleón fue un alivio para todos un militar y un militar no cualquier militar sino un militar con pocas instrucciones intelectuales es decir no estaba cargado es decir era un militar práctico un hombre que veía el terreno y decía bueno qué tengo que hacer para vencer este hombre gobernó Francia de 1780 de 1890 a 1814 más de 25 años estuvo en el poder como director como cónsul y como emperador y como como cónsul en el año 1804 dicta gracias por esta pregunta porque me vine para para ver un tema que me ve dicta el famoso código civil napolónico un hombre que se pensaba con el poder absoluto les brinda a la sociedad un código para regir todas sus leyes no quiero decir que las personas que dictan un código piensen en forma siempre absoluta pero fíjense que este hombre dice yo establezco un mundo nuevo y además reglas nuevas un código civil son formas cotidianas de la vida está bien lo copió del derecho romano pero el código napoleón es el código que influyó en Belsar con el esbozo de Freitas claro y en el esbozo de Freitas y en Belsar está bien está influenciado por el derecho romano el propio derecho romano pero lo tomamos nosotros a eso y lo que lo lo más elemental de la historia de Napoleón son el bloqueo continental el bloqueo continental la invasión a España su derrota porque su derrota nos marca también porque su derrota y vamos a ver crea la banda oriental crea la la derrota miren ustedes hasta donde llega la influencia de la derrota de Napoleón la derrota de Napoleón va a ser va a terminar en la independencia de la banda oriental de nosotros tenemos por culpa de la derrota de Napoleón tenemos a los uruguayos ahí tomando mate bueno espero haber contado alguien más tiene una pregunta yo en la revolución francés no llegué a notar bien pero cuando fue con Luis XVI cuando gobierna en el parlamento cuando pasó a ser la transición de la república donde vinieron los jacobinos y los londinos que son todos se revolvan antes de que viniese Napoleón la transición ¿cuál era? el tema era así se llaman los estados nacionales los estados nacionales en 1789 se transforman en asamblea nacional constituyente que en el año 91 dicta una constitución esa constitución de 1791 transforma la monarquía en una monarquía republicana y al otro año y al otro año con la huida del rey y su decapitación la monarquía republicana queda solamente en república hasta 1795 y se transforma en el consulado con la nueva constitución en el directorio perdón después viene Napoleón con el consulado lo que lo que importa de todo esto no tengan miedo de equivocarse porque yo la verdad a veces ni recuerdo la fecha de mi nacimiento así que no tengan miedo y prefiero olvidar la fecha de mi nacimiento ahora que estoy pensando la prefiero olvidar prefiero olvidar el número de documentos la fecha de nacimiento prefiero cambiar el nombre por un nombre un poco más moderno no se hagan problemas por las fechas ni el proceso trato de ver la comprensión de ustedes sobre la lectura ¿se entiende? si un valor si un valor tiene esta clase es que ustedes hagan una lectura y saquen una interpretación no es si pueden reproducirla igual odio cuando me entregan un trabajo escrito de manera perfecta porque sé que no lo han hecho o lo han copiado o se lo ha dicho alguien que lo haga necesito sus errores sus errores son los que van a confirmar que estoy en el buen camino si ustedes no tienen errores he fracasado si ustedes no se olvidan la fecha y no tienen confusión de la fecha es fracasado no vayan a ser como otros alumnos que me digan profesor usted ha triunfado totalmente conmigo no recuerdo nada eso no pero lo que voy a valorar es la interpretación que ustedes hagan de la lectura eso sí eso sí lo voy a valorar no la cantidad de fechas si pueden colocar fechas mejor porque la memoria también es buena y les va les va a servir para la para para la profesión para la profesión va a ser muy buena la memoria ejercítenla no es un don innecesario es un don valioso pero si no recuerdan yo me los confundo y me confundo los procesos así que no se hagan ningún problema eso no lo no lo voy a calificar voy voy a calificar otras cosas voy a ver otras cosas principalmente la interpretación que ustedes se congeló el profe se tildó ¿no? ah pensé que era la única que pensé que estaba saliendo del zoom ¿qué pasó? si en cualquier momento pensé que ya me iba a desconectar la clase pensé que se cortó el zoom se cortó me parece a mí me parece que se cortó ¿no? se habrá quedado sin internet el profesor había dicho para conectarse ¿alguien se acuerda de dónde teníamos que saber por ejemplo o sea ¿con qué nota teníamos que sintetizar lo de las revoluciones norteamericanas francesas e inglesas? ¿alguien se acuerda con quién específico? con el artículo que él dejó subido en el campus sobre revoluciones burguesas dejó los enlaces unos enlaces y después dijo que había dejado un artículo y con eso hay que sintetizar y contestar la otra pregunta yo lo resumí hoy al trabajo que dejó el profesor y es corto igual está bueno porque es cortito son pocas hojas ay si lo resumiste ¿puedes pasar el resumen? no estoy en el grupo de Guadal ¿eso es de lo que él publicó? chicos pero es es corto son ah bueno pero si es corto está bueno son cuatro o cinco pero lo que él publicó en el campus sí el que está en el campus está bueno porque se cortó el profe se cortó hay que laburar ¿me cortó a mí o a todos ustedes? no usted solo a usted profesor hay uno que nos mandó una puteada que lo acabo de escuchar estuvo muy bueno perdón que me picó un mosquito estamos hablando de su trabajo en el campus profe que estaba bueno porque era un resumen de cinco hojas que era didáctico también bárbaro bárbaro explica todo bien me dijo Mariel bajo este bajo amenaza de golpearme de que si no les recordaba que estaba ella mañana este que la iba a agarrar conmigo y el próximo jueves a la misma hora estoy yo que voy a ver la revolución de mar y bueno y lo último le quería decir otra vez se hizo la imagen ¿alguien sabe la fecha parcial? del primer parcial el 19 19 lunes 19 gracias ¿cómo va a ser esto? el parcial ¿va a ser por Zoom? ¿va a ser presencial al final o por Zoom? no se sabe subieron los chicos del set que van a que pidieron una reunión con las autoridades para para hablar de ese tema así que calculo que en cuanto lo hablen lo van a subir va a ser online o sea todavía no tienen la modalidad va a ser online los que son factores de aprendizaje es que sí que sea online bueno ahora es presencial y no le han dicho que el examen de esta carrera era multiple choice ¿puede ser o no? no se sabe todavía igual terminamos una opción una de las opciones terminamos de ver un 23 o sea no tiene sentido que el parcial sea el 19 no entiendo si es virtual va a ser oral seguro ay no por Dios oral no oral creo que va a ser teoría general del derecho cuando no cambia chicos escuché que en esta materia no es oral por más que sea virtual porque somos muchos claro tiene que ser o con una serie de de consignas para responder virtualmente perdón quien dice que no quiere laburar no falta el respeto porque estamos para un oral que tenés aprender poquitos y además que no le guste que se diga que no quiere laburar cuando se queda sin internet se le corta para rendir un oral de pedografía me lo memoricé y fue una canción no creo que a las no me acuerdo de la de pero me la resabía entonces me en el ciclo me la me la encontré las que me la en la prueba en el servicio yo me voy a tener que desconectar bueno creo que el profe no sé si se va a volver a conectar me parece tenemos un poquito más a ver si me viene a dar una información importante tenemos un poco más a ver a las 8 me voy si pero le había dicho ya que no íbamos porque era una hora que una hora y media no lo consideraba bueno yo me voy a desconectar porque creo que ya estaba terminando el profesor y no creo que se va a conectar tan tiempo hace 5 minutos seguramente que hace tipo un test también pensando que estamos todos